Bueno, ya le contaba desde el principio del programa que hay una iniciativa en la Cámara de Diputados presentada por la priista Yolanda de la Torre, la cual está proponiendo que se amplíe el periodo durante el cual estará el ejército en las calles haciendo tareas de seguridad pública hasta el 2028 y esto pues no ha sido del agrado de los partidos aliados del PRI, que son el PAN y el PRD. Y le agradezco mucho a Marco Cortés, el jefe nacional del PAN, que me tome la llamada para hablar al respecto. ¿Cómo estás, Marco? Hola, Pascal. Qué gusto saludarte. Muy buenos días. Oye, pues de entrada, la dirigencia priista, Alejandro Moreno, les avisó que se presentaría esta iniciativa. Por supuesto que no, mi estimado Pascal. Y si me permites, primero dar algunos antecedentes sobre el tema. Hace tres años, al inicio de este gobierno morenista, para que no hubiera pretextos, con el voto a favor de Acción Nacional y de toda la oposición, se le aprobó al gobierno morenista la Guardia Nacional. Pero con dos condiciones muy claras, amigo. Primera, que fuera encabezada por un civil, que fuera una Guardia Nacional civil, así lo dice la Constitución. Lo primero que hizo este gobierno morenista, violando la Constitución, como lo hace constantemente, fue poner a un militar, contrario a lo que dice la Constitución. Segundo, que se autorizaba la participación hasta por cinco años de las Fuerzas Armadas, para que ayudaran a organizar, equipar, a preparar a esta Guardia Nacional y hasta tener cobertura nacional. Por cinco años, digo, casi por todo el sexenio del periodo de López Obrador, hicieron exactamente lo contrario. Hoy la Guardia Nacional está conformada ya, actualmente, en los hechos, por militares, en lugar de civiles, como lo dice la Constitución. Y ahí estamos viendo los resultados, mi querido Pascal. Estamos frente a la peor ola de violencia y de inseguridad en nuestro país, con los peores niveles de terrorismo y de miedo que tiene la gente en muchas regiones, con territorios controlados completamente por el crimen, por esta pésima estrategia del gobierno de los abrazos y esta militarización que se hizo ya en los hechos de la Guardia Nacional. ¿Qué es lo que nosotros pedimos? Que se respete, que se cumpla la Constitución y que se haga como en los países democráticos, que sean policías civiles. Porque hay que recordarle al auditorio, querido Pascal, que en países como Nicaragua, como Cuba, como Venezuela, es en los países en donde hay policías militares, que en todas las democracias del mundo hay policías civiles. Y que este gobierno, a partir de que llegó con este pretexto de la Guardia Nacional e incumpliendo la Constitución, desmanteló las policías civiles, la Policía Federal la desapareció e hizo la Guardia Militar de la Guardia Nacional. Las estatales les quitaron recursos y a las policías municipales les quitaron el 100% de los recursos. Y por eso entonces nosotros decimos con toda claridad que no fue parte de las razones para las cuales hicimos la coalición Va por México. Hace recordar, mi querido Pascal, que hace unos meses salimos las dirigencias con los coordinadores parlamentarios a anunciar algo que denominamos la moratoria constitucional, que nos pedía la sociedad civil. No solo la anunciamos, sino la firmamos. Y la moratoria constitucional precisamente dijimos era para seguir evitando que continúe la militarización del país. Era uno de los puntos. Dos, para cuidar el INE, la democracia, la libertad, los derechos humanos, las instituciones, los contrapesos. Pero uno de los temas para la moratoria constitucional era evitar que continuara la militarización. Y esta iniciativa que está proponiendo el PRI lo que hace es continuar con la militarización, continuar con el camino incorrecto que ha tomado el gobierno de una Guardia Nacional que debe ser civil, hacerla militar, porque están haciendo exactamente eso. Y por eso es que nosotros confiamos que con altura de miras y en congruencia con lo que hemos venido diciendo y firmamos en la moratoria constitucional el PRI o bien retire su iniciativa o no la acompañe con su voto en esta reforma constitucional porque nos comprometimos a que no habría reformas constitucionales y mucho menos que militarización. Oye, Marco, esta iniciativa, si no se retira y más aún si el PRI la vota, ¿tiene el potencial de romper la alianza? A ver, pues nosotros lo que dijimos, mi querido Pascal, una y otra vez en Acción Nacional, es que la coalición legislativa tiene una razón de ser y hoy por hoy nuestra razón de ser es cuidar al país, cuidar la democracia, la libertad, las instituciones, evitar la militarización. Si no se cuida esa razón de ser, ese objetivo para el que fue creado, no puede continuar una coalición legislativa y mucho menos una coalición electoral. Pierde absolutamente el sentido, la razón de ser por la cual se sumaron partidos políticos que claramente en muchos temas pensamos distinto, que en la historia hemos competido fuertemente, pero que ante el retroceso y la destrucción y la militarización, sumamos fuerzas para ponerle un alto a Morena y a esa destrucción del país. Pero si falta congruencia, valor y decisión en lo que hemos dicho con toda claridad, por supuesto, mi querido Pascal, pierde sentido, pierde razón. Por eso yo espero que recapaciten y que retiren esa iniciativa, o bien que los legisladores priistas, pensando en el bien superior del país, no voten a favor. ¿Ya hablaste con Alito sobre esto? Sí, por supuesto, el pasado sábado le hice saber nuestra amplia preocupación y el riesgo en el que se está poniendo pues lo que se ha venido avanzando. Yo esperaría que tuviéramos un día triunfal como fue el domingo de resurrección, cuando le dijimos no a la regresiva, a la destructiva, a la contaminante ley Bartlett. Yo esperaría que de la misma forma, con valor, con decisión, con altura de miras, pensando en el bien superior del país, haciendo caso a las organizaciones de derechos humanos que han dicho cuidado con la militarización que se está dando en México, yo esperaría que sumados nuestros votos, nuevamente le digamos no a esa reforma constitucional y más cuando hemos hecho un compromiso muy puntual de la moratoria donde formamos parte los tres partidos de la coalición Vapor México. Pues bien, vamos a esperar que ocurra y por supuesto vamos a buscar a Alejandro Moreno para preguntarle pues por qué esta iniciativa. Gracias Marco, gracias por estos minutos. A contrario mi querido Pascal, siempre a tus órdenes. Un abrazo fuerte. Gracias, ahí está Marco Cortés, el jefe nacional del PAN. Pues sí, digamos, se antoja raro en el contexto porque el PRI además acaba de votar en contra de la iniciativa para encuadrar a la Guardia Nacional en la Sedena y bueno, esto evidentemente no es exactamente lo mismo pero pues tiene puntos de coincidencia y por eso se ve extraño que en estos momentos el PRI presente esta iniciativa. Vamos a seguir esta discusión.